Una muy buena serie, me imagino que contento. Sí, la verdad que sí. Se dio el partido por ahí como esperábamos nosotros, tratando de que Villamitre nos venga a buscar, estar bien paradito atrás y tratar de salir de contra. Si bien la pelota pasó como el partido pasado, Villamitre manejó la pelota, por ahí no pudieron entrar como ellos esperaban con la pelota cruzada y bueno, hemos salido por ahí varias veces de contra, teniendo uno o dos chances de gol netas. Por ahí el penal fallado también le dio esa tranquilidad para volver a firmarse y que no corrieran arriba en ningún momento la clasificación, ¿no? Seguro que sí, la verdad que fue un alivio muy grande que falla en el penal porque iban pocos minutos de partido y que ya no descuenten, iba a ser duro poder aguantarnos, porque nos están atacando con mucha gente, pero bueno, por suerte nuestra fallaron y bueno, pudimos seguir acomodando el partido. Siguen mostrando cosas positivas y quizás la firmeza en el fondo fue la parte alta del equipo, ¿no? Sí, y por ahí cuando uno trata de cuidar mucho el arco cuando tiene una ventaja como esta, siempre se remarca mucho la defensa y sobresale porque la pelota ya llega muy sucia por ahí. El privado tiene que recorrerse del lameto para llegar a nosotros y ya cuando trabajas en los volantes y en los delanteros corriendo termina llegando sucia y bueno, ya sé que nos destituimos nosotros. Una forma ideal para arrancar el año, ¿no? Sí, seguro. Nosotros sinceramente le apuntamos llegando un poco así, queda el 4 de febrero, que es el partido de México con Zipoletti y de ahí empieza nuestro futuro. Si bien esto es importante y sabemos que lo jugamos, en torneo nuestro es el argentino y creo que la gente de Villamita también lo toma de la misma manera. Se viene al varado, hay que ir a Mar del Plata, seguramente otra serie durísima, ¿no? Sí, sí, va a ser duro. Ya hemos desenfrentado, sabemos cómo jugamos los dos equipos y bueno, va a ser complicado, pero lo bueno que definimos es en casa. Una buena medida, ¿no? Villamita y Alvarado salieron primero y segundo en el grupo para ustedes y para lo que viene, ¿no? Sí, seguro. Es muy importante para enfrentar equipos que han terminado muy de arriba nuestro, en cuatro puntajes y posición, pero bueno, las veces que nos hemos enfrentado, ninguno de los dos creo que fue superior a nadie, ni Villamita, nosotros, ni nosotros ellos y lo mismo pasó con Alvarado. Entonces volver a afrontarlo para llegar con la mayor cantidad de minutos posible al inicio del torneo va a ser lo mejor posible. Maxi, le tocó hacer dupla con José, por ahí lo solés hacer con Patricio, también rendió de muy buena manera él, eso demuestra que el equipo completo, ¿no? Está bien, está atravesando un buen momento. Sí, la verdad que tenemos pocos jugadores del plantel, en realidad es un plantel muy corto, pero bueno, los jugadores que hay, tenemos todos el mismo nivel, sea alto o bajo, según para que lo mire, pero es muy parejo. La verdad que José hoy le tocó hacerlo, lo hizo muy bien, ya lo hizo contra Ferro, que compartió muy duro visitante, también le hizo de gran manera y así que no lo regalamos ninguno, ¿no? Tanto él como todos los chicos que están llevando. Bien, Maxi, gracias, disfrutación. Te agradezco, muchas gracias.